Música Música Para inestimesear el proceso de desinfección del recinto que tiene programado la reintegración primero del personal administrativo cuando las autoridades de la República Dominicana si lo determinen que ya se puede producir la reincorporación del personal administrativo y tenemos una reprogramación ya docente pero dentro de dos meses aproximadamente sin embargo queremos iniciar este proceso de desinfección para poder gradualmente ir integrando el personal con las medidas de bioseguridad que garanticen que el recinto no se convierta en un poco de propagación del coronavirus en el día de hoy inicia los trabajos para continuar todo un proceso de desinfección del recinto y garantizar la seguridad tanto del personal administrativo como de los estudiantes que en su momento se reintegrarán de la year en su momento no se no se en su momento Gracias.